¿Y qué más da, si tú te vas? ¿Y qué más da, si ya no estás? Si me dejaste cuando más te necesitaba De tu presencia, tu calor, no queda nada ¿Y qué más da, si hay soledad? ¿Y qué más da, si hay tristeza y ansiedad? Aprenderé a vivir ahora sin tu presencia ¿Y qué no estás? Preguntaré en mi conciencia ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué para dejarme? Con el alma destrozada, solo y triste y angustiado ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si entregarte mi vida y mi corazón Si amarte tanto, tanto, tanto fue mi error ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si mi pecado fue amarte y serte fiel Ahora me dices que no me amas y te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?